bienvenido a un nuevo vídeo un capítulo más de lo que acontece en el género urbano la perversa anuncia colaboración con rochi rd y se burla en público de yomel el meloso la insuperable se la deja caer a la perversa malta o él dice que no quiere coro con rochi rd por el problema con el alfa el jefe y gail en la molleta sale en defensa de la perversa interesante así que quédate hasta el final de este vídeo dale me gusta dale me gusta a este vídeo que no te cuesta nada simplemente apóyame dándole me gusta y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita y antes de continuar un saludito para verónica polanco jeremy pérez josé marías matías milton y wandy antonio y si tú quieres ser saludado en un próximo vídeo simplemente dale me gusta a este vídeo y comenta recientemente malta well en una entrevista con molusco tv en puerto rico habló del problema con el alfa y rochi rd a lo que éste dijo lo siguiente veamos y lo digo aquí yo he intentado que se lleven sé que están pasando cosas así como con el alfa y rochi pero yo me voy a prestar para el día que quieran arreglarlo entiende para cualquier otra cosa a mí no me eso no me gusta entiendo cuando dos colegas que yo respeto mucho como que estén en cosas bueno mi gente este problema de rochi y el alfa el jefe esta tiradera por las redes sociales se está saliendo de control está llegando a hacer conversación de artistas internacionales que no están de acuerdo con esto a lo que rochi debería bajarle a todo eso con el alfa porque él es el más perjudicado ya que está buscando un espacio internacional en la música y ya el alfa lo ha logrado mi gente luego de toda la controversia que se ha armado con la perversa yomel el meloso y rochi rd que la perversa votó al meloso ahora es novia de rochi rd y se ha unido al movimiento paralelo a lo que mi gente la insuperable reacciona a esta alción de la perversa de dejar al meloso e inmediatamente publicarse con rochi el rival del meloso a lo que la insuperable reacciona y se la deja caer a la perversa veamos la insuperable nunca exijas lo que tú misma no aportas a tu vida respeto respeto y obviamente la insuperable no está de acuerdo con esta situación con la perversa con esto que ha hecho la perversa públicamente en las redes sociales ya que la insuperable fue una de las que más apoyó esa relación de a lo que mi gente la perversa no le baja ni un poquito y en un reciente party se burla del meloso y anuncia colaboración con rochi rd veamos gracias a dios de aquí en adelante bobo es lo que al y no ha salido artista sorpresa bueno mi gente la perversa anuncia que se montará en este tema que se quibicini fue el primero en anunciarlo luego del problema con la perversa y el meloso que la perversa le dijo al meloso no vemos en el cielo a lo que se quibicini inmediatamente le llega la idea de hacer un tema con esa frase a lo que la perversa anuncia que se montará y también un artista sorpresa que obviamente será rochi rd pero mi gente yo mail el meloso se ha mantenido en silencio en sus redes sociales ante toda esta situación pero éste simplemente anunció que se quitará o se retira por un tiempo de la música y de las redes veamos yo mail el meloso me quité el meloso se quita luego de toda esta controversia y mantiene un silencio en las redes a lo que la perversa y rochi rd al contrario tienen las redes dando calambre a lo que rochi dijo lo siguiente en el día de hoy veamos rochi rd tengo el movimiento en las manos y recuperé mi truchita refiriéndose a la perversa alta gama ya casi en la calle y ante toda esta situación muchas personas en contra de la perversa y otro a favor a lo que mi gente gailen la molleta sale en defensa de la perversa diciendo lo siguiente gailen la molleta lo que para ustedes es entretenimiento y sonido para otros es un mal momento lo cogen a chistes sin saber la presión que debe tener esa muchacha arriba después pasa algo peor y están todos con la mano en la cabeza detrás de un teclado podemos escribir cualquier cosa todo tienen valor pero recuerden que eso lo lee alguien que le afecta a mí no me interesa que digan que es sonido este post pero esa muchacha no es mala persona que se deje mal influenciar fácilmente no es su culpa ella sólo necesita apoyo y comentarios positivos porque al final ellos se quieren y sólo son cosas que uno hace por pique pero nadie deja de querer de un día para otro y sonreír no significa estar alegre las redes sociales acaban a las personas y el primero que venga a hablar meme en este post me lo como con yuca que hay seguidores que creen que son los únicos que tienen derecho a opinar me da un pique todas esas mujeres criticándolas sin saber que a ti te hacen peor o tú lo hace peor comiéndote a todos los panas del mismo coro y nadie dice na porque no eres famosa bueno mi gente inesperada toda esta situación que está pasando con la perversa el meloso y rochie rd así que deje su propia opinión real de todo lo que está pasando en esta relación la perversa rochie el meloso y recuerde suscribirse al canal activar la campanita dar me gusta al vídeo sígame en instagram arroba feliz dominguez tv y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo